Ahora sí, de Eladio Clásquez, del país argentino de Buenos Aires, un buen año. Arma, 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 arma. Buenos Aires tiene un río, que locura que no oferta, si no fuera así, que triste está. Si no fuera así, que triste está. Si no fuera así, que ciudad tan sola. Buenos Aires tiene un río, que locura que alegría, si no fuera así, que moriría. Si no fuera así, que triste está. Si no fuera así, que triste está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!